¿Qué es la Fundación de la Federación Apostólica de Chenstadt? En relación a lo que estábamos conversando, ¿por qué en esa ocasión, cuando se produce la formación de la Federación Apostólica de Chenstadt, el padre Kentenich decidió darle una forma jurídica, una organización, algo que parece, a la luz de la poca gente que lo conocía, algo aún un poquito feble, porque eran unos pocos congregantes todavía? Claro que sí, o sea, ahí el padre Kentenich por eso actuó prudencialmente, digamos, en forma muy cuerda, porque si les proponía a los padres palotinos refundar, por así decir, sacar a luz lo que Palotti quería, no lo iban a creer mucho y eran capaces de hacerlo. Por eso él lo explica posteriormente con mucha claridad y dice, yo me vi ante la disyuntiva de crear esto nuevo, esta organización, la Confederación Apostólica Universal, le cambió el nombre, digamos, a lo que había hecho Palotti. Y si lo hago así, no me van a creer, no tenemos la fuerza, cambiar a los palotinos que recobren su misión, digamos, no va a resultar. Entonces, hagamos lo revés, en la fuerza de la Alianza de Amor, en el santuario, vamos a fundar, con esas gracias que nos da la Mater, la primera ala, así la llamó después, de la Confederación Apostólica Universal. Vamos a mostrar que es posible coordinar las fuerzas apostólicas de diversas comunidades autónomas, porque esa era la clave. O sea, si era una obra de los palotinos, que los palotinos no querían una cosa piramidal, o sea, monolítica, o sea, ayuno a la cabeza y todo lo demás no. No, son comunidades autónomas. Y si hay una comunidad sacerdotal, es al servicio de. Entonces, dice, vamos a empezar fundando esa comunidad. ¿Por dónde empezamos? Era la pregunta. Y él dice, yo vi lo que pasa en la iglesia, hay muchas comunidades en la iglesia, en las parroquias, etc., pero faltan líderes. O sea, no hay líderes. Nosotros, si queremos servir a la iglesia, tenemos que formar líderes. Entonces, con los que habían salido de la congregación externa y querían fundar esto, les dice, vamos a fundar una comunidad de líderes. A la federación esta va a ser formar líderes para la iglesia. Esa era su vocación, la vocación de esta federación iba a ser... Esa iba a ser, digamos, si tú quieres, lo que iban a fundar ahora con los... porque eran poca gente. Hay que recordar, estamos en 1919, vuelven los seminaristas, se reintegran al seminario, los palotinos especialmente, y quedan estos laicos sueltos, de los cuales hay un grupo que tiene más cualidades de jefe. A Leo Isepe, Enfel, Fischer, etc. ¿Y estos eran laicos que venían regresando de la guerra? De la guerra, 19, recién. Recién terminado. Pero quieren seguir, pero no pueden seguir como seminaristas, porque no eran seminaristas, ¿te fijas? Entonces, ahí es donde hacer clic para que te fundemos con ellos. Pero, ¿qué cosa fundamos? Primero que todo, una comunidad, ¿cómo la vamos a llamar? Federación. Federación apostólica. ¿Y el día de la fundación, perdón, él no estuvo presente? No. Lo que pasa es que conversó todo esto con ellos, incluso en una carta bien interesante, al que había sido el, ¿cómo se llama esto? Prefecto, digamos, ex-prefecto de la congregación mariana, Joseph Fischer, le escribe al padre, le dice, yo le mandé una carta, parece que no la recibió, pero lo invito a que vaya a esta jornada, que asista. Y le insinúa, digamos, lo que quiere. De hecho, participó Fischer, pero la cabeza era otro laico, que era Seppenfeld. Y vamos a hacerla, ¿dónde? En Herder, cerca de Dortmund, y a tal fecha, 20 de agosto, me parece que yo soy malo para la fecha, de 1919, y el padre Quente les dice, yo me excuso de ir, no voy a ir a este encuentro. Y él los hay, entonces, más había conversado con ellos, esto es lo que creemos, que estaban de acuerdo en el fondo. ¿Era un grupo pequeño de gente, grande, teologéneo, cómo era? Mira, en concreto, llegaron, después de que los convocó, este Seppenfeld especialmente, fueron, si no me equivoco yo, 20, a ver, eran 8 que no eran seminaristas, de los palotinos, no sé si habría alguno un dios cesano, eso no lo tengo claro. Pero de esos 8, 4 no tenían mucha idea. Incluso había, creo, 2 que eran de colegio. Solo 4 sabían esto de que queríamos fundar una federación apostólica. ¿A qué es lo que quería el padre Quente? De Palotti. Los otros eran la mayoría, la gran mayoría, seminaristas. Y lo que estaban fundando era una cosa de laicos. O sea, como dijéramos hoy día, hacemos un encuentro de laicos y la mayoría, la gran mayoría, son padres de Schoenstedt. ¿No hay que ver? ¿Te fijas? Entonces, hay una distorsión ahí. Y estos, si siguen estos 16 o lo que sea, digamos, con la idea van a ser como asesores posteriormente, como sacerdotes van a poder trabajar en esto. Pero lo que yo estoy fundando es una cosa laical. Ahora, la funda en el fondo con estas 4 personas. Esos 4 sí laicos. Laicos. Y el padre dice, no voy a ir al encuentro para... No esa es la fundación, en el fondo ya habían conversado todos. Donde se van a hacer los estatutos ya definitivos de esto. Pero su idea era que ellos lideraran... Claro. Que ellos hicieran suyo realmente el plan. Porque sin el padre están en adelante. Y, bueno, ellos dudan y de hecho lo hacemos de todas maneras. Y eso para el padre Quintner fue súper positivo. ¿Qué pasó después? Una gran pregunta. Yo creo que no hay mucha claridad. Ahora, ¿en qué sentido? Yo creo que lo que quedaron fueron los palotinos que después se ordenaron y fueron palotinos afines a lo que estaba haciendo el padre Quintner. Que le ayudaron al padre Quintner. Entre paréntesis, el padre Quintner había creado una central antes de esto de Verde. Una central para atender a todos estos retiros y cosas que estaba haciendo el curso de autoformación, etc. Entonces, el padre Quintner, digamos, ahí se queda con estos laicos y no pasa mucho. De hecho, posteriormente, dos de los claves, Seppenfel y José Fischer, se hacen sacerdotes diosesanos. Estos otros dos no podían averiguar qué pasó. Lo que en realidad se sabe qué pasó y fue muy importante que al año siguiente empezaron a llegar mujeres. Entonces, fueron aceptados en esto. Entre paréntesis, el padre Quintner, después de la jornada donde se había fundado la federación, en 1920, él abre la puerta a la liga apostólica. O sea, queda federación apostólica y al lado la liga apostólica. ¿Y en qué consistía la liga apostólica? La liga apostólica de aquellos que no se diferenciaba en una cosa más amplia, en el compromiso comunitario, ascético y apostólico. El ideal siempre el mismo, pero organizativamente eran más amplios. Y el padre quería puros jefes. No, necesitamos también, llamémoslo así, pueblo, pero un pueblo comprometido. Pero los que tuvieron realmente, tomaron fuerza, fueron las mujeres. Donde hubo una persona que, ¿sí? ¿Perdona? Ah, sí. ¿Y qué sucede ahí? Mira, llegó una famosa señora que se llama mujer, Gertrude Fonbillon. Y con ella funda la Federación de Mujeres. De los otros no se escucha. Federación de Hombre no se escucha, por lo menos yo no he escuchado. ¿Y esa es la Federación de Mujeres que continúa hasta el día de hoy? Hasta hoy día. La Federación Femenina o de Mujeres. No la de Madres. Bueno, la Madre es otra. El año 20. Eso crece. El movimiento sigue creciendo en el sentido de hacen retiro. El padre empieza con el retiro a los diocesanos. Quiere apoyar a los sacerdotes diocesanos en las diversas parroquias para que trabajen con su meta, trabajen en esto, digamos. Y eso crece. Y eso crece. Hay preneaciones. Pero lo único que en forma se da más fuerte son la Federación Femenina. ¿Y hay alguna teoría de por qué se produce este impulso femenino en los orígenes? Yo creo que, no sé, no más tengo todavía a formular una teoría, pero durante muchísimos años fueron las mujeres los que mandaron a la iglesia, digamos, en la parte concreta de compromiso. Y además hay que agregar que las enfermeras y profesoras no se casaban. Eran solteras en ese tiempo en Alemania. Porque al asumir esta tarea no se casaban. Entonces tenían más tiempo, interés. Y ahí con la virtud de Fumbillón y las otras tenían fuerza. O sea, la decisión profesional era una decisión vocacional también. Vocacional también. Para mí fue una sorpresa eso, pero me aseguraron personas que saben que es así. Los historiadores podrán comprobarlo. Pero yo creo que es un dato seguro. Y eso se va desarrollando hasta que en 1919, el 26, un grupo de estas, Federación de Mujeres, dice nos queremos dedicar por entero a lo que está haciendo el Padre Kentine a Schoenstatt, al trabajo con los retiros, con las jornadas, con todo lo que se está dando en Schoenstatt, en la casa vieja en ese tiempo. ¿Y quién nació ahí? Ahí nació la hermana Mariana. Ah, ¿de ahí surgieron? Ahí se fundaron las hermanas de María, que fue capital. Entre tanto, estamos en el 26, en poco tiempo ya empieza a aparecer el nazismo. No podemos recordarlo ahora toda la problemática. Digamos, recuerden ustedes, 1930, la gran crisis económica. Alemania en el suelo, después del Tratado de Versalles, ¿no es cierto? No pasa nada. En Alemania aparece Hitler como un gran visionario, profeta, que va a sacar adelante de nuevo a Alemania. Entonces empieza a haber ebullición ahí en torno a eso. Y eso cada año más, cada año más. Y eso hace más todavía que la juventud masculina prácticamente no pasa nada. En cambio, la juventud femenina con estas dos comunidades sí que tuvieron, durante esos años 30, hasta el 40, digamos, tuvieron importancia. Bueno, eso es más o menos, si tú quieres, la cosa, digamos, de la fundación. No sé si tiene otra pregunta al respecto. Ahora, eso después, llegamos a nuestros días. ¿Cómo rescatamos el espíritu original que tenía en esos momentos el Padre Fundador? ¿Qué de eso ve usted que hoy en día está vigente, está actual? ¿Qué de eso estamos considerando? ¿Y qué hemos dejado quizás un poco de lado y podríamos reencantarnos con eso? Yo creo que esa pregunta que está haciendo Francisco ahora es capital. Y es una de las cosas que yo personalmente insisto más. Que no exista esta celebración de los 100 años como otras celebraciones y que recordamos algo, agradecemos porque le pasó. Pero en este caso yo creo que no se sabe mucho lo que pasó y qué es lo que hay detrás de eso. Porque hay una cosa que incide en esto muy fuertemente. Saltémonos todos a la historia de la guerra, Dachau, Jardín de María, donde está Schoentert, está en un grupito de sacerdotes, palotinos, diosesanos y las hermanas de María y la federación. Las hermanas de María eran las más importantes. Y lo demás, nada, porque desaparece con la guerra. Hitler prohibió radicalmente toda la comunidad católica, digamos, cristiana. Desapareció. Después de la guerra, empieza de nuevo a pasar algo, digamos. Y ahí sabemos, ¿no es cierto? Los padres salen en 45, ¿no es cierto? De Dachau, y quiere ir a donde habían mandado las hermanas Mariana a diversos continentes, Australia, Sudáfrica, Latinoamérica, Norteamérica. Dice, quiero ir. Dos años tuvieron que pasar para ahí. Entonces, toda la fuerza en ese momento, esos años, fue para el padre Kientenich no volver a insistir en la idea de la confederación apostólica universal, sino que en consolidar lo que había pasado, lo que había hecho. Porque, como dije recién, ¿no es cierto? Muchas cosas no pasaron de las que él quería. Piense, voy a dar un dato, digamos. Por ejemplo, en el año 20, quiso fundar los hermanos de María. Incluso le habló a un hermano del padre Meningen, famoso, digamos, que estaba siempre junto al padre. No resultó. Varias veces se trató de hacer algo. No pudo, no resultó. No hubo resultante creador ahí. ¿Te fijas? Dios lo llevó por otro lado, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, después del 45, 47, el padre no podía, tenía que primero reafirmar lo que había pasado y completarlo. Y ahí, ¿no es cierto? Hay una historia muy complicada que cuando el padre dice, bueno, esto es lo que Schoen trae para la iglesia, se encuentra la oposición, la visitación y después los 14 años de exilio. Entonces, imagínense ustedes, toda la guerra, después 14 años más bajo la presión ahora de la iglesia. Entonces, esto no se pudo desarrollar. No tomó cuerpo. Pero peor todavía. Empezó el conflicto cada vez mayor en estos años de Milboqui con los palotinos. ¿Por qué? Porque los palotinos decían, nosotros somos la última palabra aquí en Schoenstatt, en las comunidades de Schoenstatt. El Instituto de la Hermana Mariana, después surgió, ¿no es cierto?, el Instituto de la Universidad de Schoenstatt, todo lo que hay, en último término no estamos nosotros ya. Y el padre dice, no, aquí nosotros como palotinos no mandamos nada. Esto es autónomo. Y Palotti fundó esto, bla, bla, bla. Entonces vino un conflicto muy fuerte con los palotinos. Entonces, ¿qué pasó? A la larga, yo creo, psicológicamente, todo lo que tenía que ver con los palotinos fue tachado, porque eran enemigos nuestros. Ahí hay que defenderse de los palotinos. Pero en eso cayó de Palotti. Y el padre Quintet nunca abdicó de Palotti. Nunca abdicó de haber tomado esa idea. Entonces, si tú quieres, pero en la práctica, hablar de Palotti como que desapareció. Ahora, la historia es muy larga, ¿no es cierto?, pero después muere el padre Quintet, ni Palotti, ni palotinos para nada. Seguían siendo los enemigos. Después sucede un cierto cambio cuando los palotinos dicen, ya, nosotros le damos el santuario original. Que es algo ya muy reciente. Muy reciente. Y, entre tanto, digamos, la idea de Palotti, o del padre Quintet, que ahí, en Vrembo. ¿Por qué? Él pensó que Schoenstatt fuese una comunidad de comunidades, autónomas todas, pero coordinada para el apostolado. ¿Y qué pasó? La historia de 20 años, prácticamente, marcó al revés. Cada comunidad tenía que defenderse. Primero, en el tiempo de Hitler, y acá, en el tiempo de la visitación, de Emil Boque. Tenían que defendernos todos. Y después, vuelve el padre Quintet, y después del Sirio, tres años, trata de rearmar la cosa, y después muere. Y, de nuevo, todas estas comunidades que no habían tenido mayor contacto, digamos, trabajar juntos, hay que, de nuevo, defenderse. ¿Por qué va a estar esta comunidad, y esta otra, y esta otra? Y, entonces, sucede lo que pasa hoy día en Schoenstatt. No somos primera ala de la Confederación Apostólica Universal. No estamos coordinados. No estamos coordinados. Sí, tenemos consejos, pero, a ver, hay esto y esto otro. Claro, aquí y acá. Pero, perdóname lo que quería el padre que entregué algo muy distinto, mucho más fuerte. Nosotros no somos alma, no somos capaces de decirle a la Iglesia, tiene que coordinarse apostólicamente, y nosotros le vamos a ayudar, porque nosotros mismos no estamos. Y yo creo que el gran sentido ahora de este aniversario es que nosotros volvamos a la raíz. ¿Qué quería el padre Kentenich? Nosotros no queremos refundar a Schoenstatt haciendo otro Schoenstatt. No, no, no. Queremos volver a la raíz de lo que el padre Kentenich quería. Y lo que Palotti quería porque el padre Kentenich lo hizo suyo. O sea, la CAU, la Confederación Apostólica Universal, es el tercer fin de Schoenstatt. Ese fin de Schoenstatt. ¿Y dónde está? Yo creo que ahora, si no lo hacemos, va a haber otro pecado original, digamos como decía el padre. ¿Ese requiere retomar los vínculos quizás? Trabajar juntos, porque los vínculos sí, hay que retomarlos, tenemos que ser una familia, pero la clave es si trabajamos juntos apostólicamente. Porque para tener buenas relaciones es parte de saber que están trabajando aquí, claro. Hay cierta organización que trabajamos juntos, pero con bastantes tensiones entre las comunidades de Schoenstatt. Yo creo que predomina, siendo un suma y resta, hay más tensiones que relaciones positivas. Pero de ahí hay que, un paso muy grande, hacemos apostolado en común con otra gente, muy lejos. O sea, ¿dónde estamos? Por ejemplo, nosotros hoy día, pastoral familiar, hay muchos movimientos que se preocupen de la familia. Y nosotros estamos ahí, uniendo, motivando, ayudando, ¿no? Tenemos lo nuestro, todos tenemos lo nuestro, cada uno lo nuestro. Pero es que el padre Quintin no pensó eso así. Yo creo que esa es la gran pregunta. No quedarnos en la comodidad de nuestro espacio. No quedarnos en la comodidad de nuestro espacio. No quedarnos cerrados entre nosotros mismos. Porque es el corazón de la iglesia, entonces, una teoría. Es algo que, ¿qué significa en concreto? Corazón de la iglesia, ¿qué? Que es una iglesia de comunión, que es una iglesia del encuentro, que es una iglesia de trabajo en común. Esa es la iglesia que el padre Quintin es querido. El padre Quintin es querido. Que nosotros fuéramos a la primera ala de eso. Mostrar que es posible esta relación. Y eso estamos tarea por hacer. Y así como estuvo el exilio, como estuvo antes también la guerra en el origen, ¿cuáles son las batallas que estamos dando hoy en día y que quizás debiésemos encontrar un poquito en la esencia algunas ideas? Yo creo, fíjate que de lo más que Dios nos habla muy claramente que la iglesia hoy día está en una crisis tremenda. Nosotros vamos así para la iglesia. Empecemos en Chile ya que estamos acá digamos de 90% católicos que era hoy día 45 ya es mucho, 40 quizás. Y eso en cada uno de los países. Si ustedes lo ven en otros países todos vamos para abajo. Crises y escándalos en la iglesia para tirar para arriba. En todas partes. En Norteamérica, por todos lados, en Chile de todas maneras. Entonces, yo creo que estamos más que nunca en un tiempo digamos donde hay que renovar la iglesia. Si no la renovamos no es posible. Se han hecho todas las pruebas en el mundo laical. El Concilio Vaticano II. Justo lo que quería el padre Quentin los laicos tienen que ser ¿no es cierto? El germen del orden temporal nuevo, del nuevo orden cristiano. ¿dónde están los laicos? No tienen la espiritualidad, no tienen la pedagogía de la fe, la manera de vivir la fe para poder ser católicos 100% en su labor de empresarios, de políticos, de comunicadores sociales. Entonces, ¿te fijas? Estamos en una crisis donde yo creo que lo que el padre Quentin le sabe más que nunca es importante hoy. Estamos muy adelantados en el padre Quentin en el pensamiento a lo que nosotros tenemos y urgidos por la realidad. Y la esperanza que es tan importante para ir cerrando padre Rafael. ¿Hay gérmenes de esperanza dentro de nuestro movimiento para ir resolviendo estos grandes problemas? Yo creo que sí porque en el movimiento nosotros tenemos una cosa muy fuerte que es el seguimiento del padre Quentin. Ahora, eso hay que ahondarlo. Si no estuviera sería muy difícil. Si no hubiera gente apasionada por la misión que el padre Quentin nos legó, yo creo que no tenemos mucho éxito. Vamos a ser buenos, vamos a ser una buena comunidad pero no vamos a cambiar la iglesia. Vamos a ser apostóricos, santos, todo lo que tú quieras, como muchas comunidades en la iglesia. Pero no vamos a realizar la obra de padre Quentin ni de Palotti. O sea, signo de esperanza es esa voluntad que existe en muchísimos de ser fiel al padre. ¿Qué quería el padre? Ahí nos ponemos de acuerdo. Si no, estamos perdidos, yo creo. Y pido a Dios de que no nos pase lo mismo que les pasó a los palotinos. Que Palotti los fundó y después perdieron su objetivo. Siguen siendo buenos de ninguna manera en una comunidad no, no, no. Nada de eso. Y acá no puede pasar lo mismo. Podemos perder en el fondo el sentido de la Confederación Apostólica Universal. No ser el ala, el alma de esa gran coordinación apostólica. Depende de nosotros, pero podríamos perderlo también por segunda vez. Y Dios se la arreglaría para que una tercera más allá en la historia no sé cuánto digamos resurja de nuevo. Está ahí. espero que no pase eso. Pero el desafío es grande hoy día. Nos queda el desafío a todos nosotros y especialmente a los laicos también de poder continuar con esta esencia de lo que quiso el padre Quintenich en el año 1919. Absolutamente. Y eso es lo que yo digamos abogo para que este encuentro que va a haber en torno a a la jornada de Herde realmente signifique un tomar en serio la cosa y conocer realmente lo que pasó. Entre paréntesis hay un libro que es bastante detallado en todas las cosas que hemos conversado que es el libro del padre Jucco sobre la jornada de Herde eso está en la editorial Paz si pueden verlo. Quedamos con la tarea de leerlos y los invitamos a todos junto con agradecerle al padre Rafael a continuar justamente en este seguimiento de lo que es la misión del 31 de mayo y por otro lado también de ese espíritu fundacional y de ese espíritu también de la Federación Apostólica de Schoenstatt que el año 1919 fundó el padre Quintenich y esos primeros congregantes. Quintenich